Hoy en Somos Industria con el Intendente de Fernández, una localidad de Santiago del Estero, que presentan su parque industrial. Víctor Araujo, ¿cómo estás? Gracias por contarme, por recibirme en el estando. No, gracias a ustedes. Nosotros estamos participando por tercera vez, mostrando nuestro parque industrial de la ciudad de Fernández en la provincia de Santiago del Estero y participando una vez más en esta exposición de parques industriales. ¿Y cómo es el parque industrial que están presentando acá en Somos Industria? Nuestro parque es relativamente nuevo, es uno de los tres que tiene la provincia. En este caso el nuestro es municipal. Tenemos ciertos beneficios de estar en una zona muy productiva. Fernández es la capital del agro, hay muchísima producción, principalmente de frutas y hortalizas. Tenemos mucha producción de cebolla, de sandía, de alfalfa, de algodón. Los beneficios de nuestro parque industrial, entre otros, es principalmente que hoy nosotros concebemos las parcelas en forma gratuita, es decir, no se las paga contra la presentación del proyecto una vez que es aprobado. Las parcelas van desde media hectárea a un número mayor, que pueden ser de dos o tres hectáreas de acuerdo a la envergadura del proyecto, pero también por estar insertos en la provincia de Santiago del Estero también nos caben los beneficios de la ley de promoción industrial, que significa el reintegro del 30% de lo invertido, exención impositiva por 15 años, amortizaciones para determinadas tasas para reinversión. Es decir, Santiago del Estero tiene muchísimos beneficios a la hora de atraer inversiones y en este caso se suma a la ciudad de Fernández tratando de alguna manera de posicionarnos y visibilizar nuestra zona. La ciudad de Fernández, ¿dónde queda la provincia? Así nos ubicamos, sobre todo para los que no conocemos la zona. Sí, nosotros estamos prácticamente en el centro de la provincia, es una de las zonas de mayor densidad demográfica, estamos a 40 minutos de la capital, que es el principal centro urbano de la provincia, a la vera de la Ruta Nacional 34. ¿Y las empresas que se radican, o que ustedes están buscando que se radiquen, serían de la zona, por ejemplo, el agregado de valor industrial al agro? ¿Tienen alguna búsqueda, algún interés particular? Creo que naturalmente quizás la tendencia sería más por el lado de la producción, es decir, de algún derivado de las materias primas que se producen en la zona que es abundante y que muchas veces no se cosecha porque son materias primas que no tienen un valor preestablecido en el mercado, sino que dependen mucho de la oferta y la demanda en el momento de la cosecha. Eso hace que, por un lado, sea a lo mejor mucha incertidumbre o pérdida para un productor, pero mirando el costado positivo significa mucha materia prima que se produce muchas veces. Al no tener precio, eso no se vende, pero sirve para la industrialización de productos que son derivados de esas materias primas. A la hora de industrializar o hacer derivados de cebolla, de sandía, de alfalfa. La verdad que en ese sentido quizás es la tendencia natural de lo que se podría buscar en la zona nuestra porque es la materia prima que tenemos, pero no es excluyente de otras inversiones como podría ser del sector metalúrgico al ser una zona muy agrícola que utiliza o consume muchísima maquinaria. Claro. ¿Y tienen empresas ya radicadas, proyectos que han presentado sus propuestas? Sí. Actualmente hay una fábrica de baterías, está también la gente del INTA con una estación en el lugar. Se está construyendo en este momento un CAT, un centro de acopio transitorio de la gente de Campo Limpio con la firma Roberto Chelala y están próximos a construir la gente de Gauss, que es una empresa de Entre Ríos y una firma local de la firma Arizona. Muy bien. ¿Y es un fideicomiso público? ¿Cómo es la fideicomiso? La gestión es exclusivamente municipal y la agenda se la comparte, es decir, nos promocionan y nos colaboran muchísimo desde el gobierno de la provincia. ¿Cuántos años le dan a ustedes la tierra? Es una... O sea, ¿cuándo tienen la titularidad y el dueño? La titularidad definitiva es a los 10 años de haber llegado. Ok. Perfecto. La titularidad definitiva. La posición se la otorga en el acto, por supuesto. La inversión, digamos, es aprobada una vez que se presenta el proyecto. Y repito, la dimensión de las parcelas nosotros en principio no ponemos límites porque es de acuerdo a la embreura del proyecto. Por supuesto. Bueno, Víctor, muchísimas gracias. Mucha suerte en lo que es esta expo. Y, bueno, en coleccionparques.com.ar van a tener también más información sobre el proyecto para que puedan contactar a Fernández y a Santiago del Estero para, bueno, para preguntar más y analizar la posibilidad de radicarse. Sí, y de hecho los invito a que se... en general, ¿no? A todos los que ven tu programa, que se interioricen mucho porque hoy tenemos un interior que es muy productivo y Santiago del Estero se ha posicionado muchísimo en lo que es la producción, principalmente agrícola y ganadera, pero con un movimiento, la verdad es que con un crecimiento exponencial que ha tenido en los últimos años que genera de alguna manera un clima bastante atractivo a la hora de invertir. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ya lo escucharon, doctor Arau, intendente de Fernández, localidad de Santiago del Estero.